Aquí andamos con mi compa Padrinito, todos de los Corridones, compa Padrinito, preséntale usted, Madero Viejo. Ah, ¿cómo te ven, mi compa Antonio Aguirre? Ay, Madero, compadre, márcale, compa Corridito, ¡fierro! Y nos vamos hasta Culiacán, Sinaloa, viejo. ¡Fierro! ¡Así nomás! Ah, ¿cómo te ven, te trazan? No quiero andar quedando bien, creo que eso es lo que les cala. Muchos tienen que aparentar pa' ser parte de la manada. Yo sencillito me mantengo para qué hacer para vallas. Visten con su ropa cara. Pero de nada sirve si su amistad no vale nada. Amigo del amigo y aquel que es corriente ya no me habla. Mientras sigo haciendo lo mío yo no les miro de nada. Hablen mal de mí. Creo que ya se les olvido que mi mano un día le sí. Cuando el dinero se acabó, ¿cuántos es que los conocí? Saben que tengo la razón, ustedes me hicieron así. De los corridones bélicos. Junto a mi compo, Pernito Toys. ¡Fierro, viejo! Nos vamos con todos los power, mi compo Antonio Aguirre. Que me junto con fulano. Que si ando de arriba pa' abajo, que sin que andaré cambiando. Hoy vienen y me gustan todos como moscas arrimaron. Muchas sorpresas a la vida y ésta no se la esperaron. Pa' para el que le quede el saco. Y al que le pique, que se rasque, ya se los deje bien claro. Enfóquense en lo suyo pa' los lados, ya no anden volteando. Que por ese mismo motivo es que no están avanzando. Hablen mal de mí. Creo que ya se les olvidó que a mi mano ya les di. Cuando el dinero se acabó, fue entonces que los conocí. Saben que tengo la razón, ustedes me hicieron así. Chau.